El tesorero municipal Iván Pérez Negrón Ruiz informó que se continúa trabajando sobre la deuda que el municipio tiene con las instituciones financieras de HSBC, Bancomer y Afirme, quienes asegura tienen las tasas de interés más baja por el monto que se solicitó. Estamos en una etapa de análisis, de diagnóstico. La instrucción que recibí del señor presidente municipal es que hiciéramos las corridas financieras correspondientes, que visualizáramos exactamente qué implicaría llevar a cabo esta reestructura, que en términos muy genéricos, por supuesto, que le ayudaría al municipio de Morelia a aprovechar, reitero, las altas calificaciones de calidad crediticia. Se continúa realizando el análisis tanto financiero como jurídico para verificar la posible intervención de nuevas instituciones que ayuden a solventar la deuda municipal, que se encuentra por arriba de los 300 millones de pesos. Tenemos con tres instituciones bancarias, el saldo al día andará por el orden de los 330 millones de pesos, la proyección al 31 de diciembre es de 291 millones de pesos, lo que se estaría quedando de pasivos de largo alcance. De entrar a la reestructuración, ahorita los vencimientos están, uno en el 2017, otro en el 2021 y el otro en el 2022. A poco más de un mes que termine la actual administración, Pérez Negrón Ruiz asegura que se continuará trabajando en el análisis de la deuda, pues asevera que el tiempo será suficiente para la entrega a recepción y cumplir su meta. Para este año están presupuestados 80 millones de pesos, que es lo que se paga para cubrir tanto las amortizaciones de capital como los intereses que han generado los pasivos. Puedo recordar que nosotros recibimos una deuda cercana a los 500 millones de pesos en 2012 y ahora no solamente no se ha pedido más financiamiento adicional, sino que por el contrario pues se ha disminuido en un porcentaje ya muy muy importante sin comprometer el flujo ni las finanzas locales a lo largo de estos ejercicios fiscales. Tesorería Municipal continuará trabajando para tratar de saldar esta deuda bancaria. Informo para Nuestra Visión, Daniel Romero. Gracias por ver el video.